Jordi Garriga, jugador de Dockland City. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Filgool. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, voy a empezar con la pregunta más básica. ¿Cómo empezó la aventura en Nueva Zelanda? Yo sé que siempre, bueno, no es algo planeado o previsto, así que me encantaría saber cómo has decidido irte de España, de Europa, al otro lado del mundo. Bueno, empezó hace ya cinco años y empezó como un poco como una aventura para aprender inglés y para viajar un poco. Tenía pensado ir a Londres, cerca de España, pero al final tuve un amigo que estaba aquí en Nueva Zelanda. Y tuve la oportunidad de venir para aquí y mira, para descubrir un poco del mundo y era un poco diferente ir a la otra punta del mundo, viajar. Y así empezó todo, aprendiendo inglés, empezando trabajando por diferentes trabajos como camarero, como, bueno, cuidando a niños. Y al final, poco a poco, entré en el mundo del fútbol y al final pude tener la oportunidad de jugar por el Dockland City y ahora tener la oportunidad de estar en un mundial de clubes. ¿Cómo era trabajar en otros empleos aparte del fútbol, como camarero, como cuidar a niños? ¿Tenías situaciones raras o anécdotas por entonces? Oh, sí, la verdad que tengo muchas anécdotas divertidas, sobre todo de camarero, porque yo no hablaba bien el inglés. Y ya te digo, cada día que iba a trabajar, pues algún lío montaba. Es decir, algo podía hablar, pero ya ibas a pedir una mesa y te decían, bueno, pues ponme este plato, pero esto no, esto no, esto no. Y yo iba al chef y le decía, creo que me ha dicho que es alérgico a... y me montaban buenos líos porque al final no traía lo que tenía que traer. Pero la gente se portaba bastante bien, la verdad. La verdad que, bueno, fue mejorando, pero al principio cosas divertidas iban pasando. Bueno, ¿y cómo te ha llegado la oportunidad de volver a jugar el fútbol en Nueva Zelanda y, bueno, hasta llegar a Los Clancetes, el club más grande y más famoso del continente ahora? Bueno, al final siempre me ha gustado el fútbol y siempre he creado estar un poco involucrado en el fútbol. Y así se dio. Cuando llegué aquí, pues estuve buscando algún equipo para jugar y encontré a un equipo que era Western Springs, que era un equipo de la Winter League, que era como un poquito la segunda. Y ahí empecé a jugar. Bueno, ellos me ayudaron con el tema del visado. Empecé a, bueno, a dar o coger un poco de nombre en el país. Luego firmé por el White Tacker United, que era de la máxima división. Y poco a poco, pues dándolo todo, entrenando duro e intentando jugar bien, pues se dio la oportunidad de poder fichar por el Oakland City. Y, bueno, cuando el Oakland City te llama, ya lo he dicho en otras ocasiones, no puedes decir que no, porque como has dicho, es el club más grande de aquí y te da la oportunidad de jugar competiciones como la Champions de Oceanía y, bueno, el Mundial de Clubes. Y muy contento de cómo se ha dado todo y de poder estar aquí ahora mismo. Bueno, y tu primer año en el Oakland ha sido una maravilla, de verdad. Cinco años después de liarla como camarero. Bueno, has sido el héroe de la final de Champions hace unos meses, un gol y otra asistencia. ¿Crees que fue el momento más bonito de tu carrera? Bueno, digamos, tu vida también, no sé. Bueno, al final fue muy especial. Fue muy especial porque, como bien he dicho, empezó hace cinco años. El inicio no fue fácil. Me encontré con muchas dificultades que no te esperas cuando estás en casa y cuando llegué aquí intenté probar por un montón de equipos de la máxima división y todos me dijeron que no, que no, que no. Y fue como un momento de realización personal, de haber superado todos esos obstáculos. Del principio de temporada firmé por el Oakland City y en el segundo partido me lesioné la rodilla. Estuve dos meses y medio fuera. Costó volver a entrar en el equipo porque era un fichaje nuevo y poder entrar y jugar la Champions, que era una cosa que me hacía mucha ilusión. Y, como bien dices, al final poder marcar un gol, dar una asistencia y que te den el mejor jugador y, bueno, al final, ganar la competición, que para mí era muy especial, sí que fue uno de los momentos más bonitos. Ya te digo, realización personal, todo empieza o todo tiene un poco más de sentido. Es decir, estás lejos de la familia, pasas momentos muy solo y esa sensación de, bueno, de que todo tiene un poquito más de sentido. Y ya te digo, personalmente, profesionalmente en el fútbol, sí que fue uno de los partidos y momentos más bonitos que he vivido. Bueno, dentro de unas semanas jugarás el Mundial de Clubes, una competición gigante. ¿Un sueño? Sí, bueno, un sueño. Creo que ni lo podía haber soñado. Es algo en el que, personalmente, si te soy sincero, nunca pensé que podría llegar. Porque, al final, yo soy de España, en Europa, y para llegar a una competición así tienes que ganar la Champions. Y nunca sueñas o crees que puedes llegar a jugar una competición así. Sí, una vez llegué aquí sí que tienes la ilusión de intentar jugar en Oakland City y esas cosas pasan. Pero no es algo que yo hubiera soñado en niño porque, ya te digo, lo veía muy lejos. Ahora, estando aquí, sí que es como un sueño o un objetivo muy grande que puedo llegar a conseguir. Pero, ya te digo, creo que como sueño era muy, muy grande y poder tomar parte de algo así es muy especial y muy bonito. Sobre todo, si te gusta mucho el fútbol y desde pequeño lo he vivido mucho, me hace mucha ilusión y muchas ganas de estar ahí. Bueno, el primer rival es el Ángel, el equipo egipcio, el subcambión de África. ¿Qué sabes del fútbol egipcio en general? ¿Has tenido una interacción con el fútbol egipcio alguna vez o has tenido informaciones sobre el fútbol egipcio alguna vez? Bueno, lo más que tengo es el Al-Hali porque al final es un club que está muchos años en el Mundial de Clubes y el Mundial de Clubes al final es como una ventana para todas esas ligas que te da la oportunidad de ver. Es como un Mundial de selecciones, de ver a otros jugadores, de ver a clubes y ya te digo, lo que sé de la Al-Hali, lo que he visto en los últimos años es que es un equipo muy intenso, muy vertical, muy fuerte, que tiene mucha calidad arriba. Este año no nos están haciendo muchos goles, solo han recibido cinco goles en lo que llevan de temporada, no han perdido ningún partido y el fútbol es muy intenso. Son jugadores rápidos que cuando no tienen el balón presionan y intentan recuperar lo más arriba posible, que son muy difíciles de jugar contra ellos porque te presionan mucho y después con el balón técnicamente son muy buenos en uno contra uno. Y bueno, es una liga muy intensa. Sabemos lo difícil que va a ser porque jugamos contra el que en las últimas dos ediciones ha quedado tercero, bronce, y va a ser quizás uno de los rivales más difíciles que nos podía tocar en la primera ronda, pero al final es un Mundial de Clubes y los mejores clubes del mundo están allí y hay que competir contra ellos. Habéis tenido unas vacaciones que ha durado un mes, más o menos. ¿Cómo te encuentras al volver? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes preparado? Bueno, creo que es un poco un hándicap que tenemos. No estamos a mitad de temporada, eso quiere decir que físicamente no estamos en nuestro pick. Así que yo me volví a España después de tres años a visitar a la familia y cuando estaba allí de vacaciones, disfrutando de la familia, recibimos la notificación de que teníamos que jugar en Mundial de Clubes y que todo empezaba antes. Entonces, bueno, te hace ilusión, pero recortamos la mayoría de las vacaciones, tuvimos que volver antes y sí que no te sientes igual de preparado que en otras situaciones que se daba en diciembre y que el equipo estaba o a final de temporada o en medianos de temporada. Pero, bueno, tenemos la ilusión, las ganas, estamos entrenando duro, preparándonos lo máximo para poder estar lo mejor posible. No es ideal para nosotros, pero bueno, tener la oportunidad de jugar un Mundial de Clubes, da igual cómo estés físicamente, te tienes que poner como un toro lo antes posible y estar preparado para dar el máximo. Has dicho tres años sin ir a España, vaya paliza, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue muy duro. Ya te digo, en esos momentos fue cuando todo empezó a rondar por mi cabeza de volver a España después de tantos años, pero cuando más tenía pensado de volver a España fue cuando se me abrió la puerta de Lockland City y decidí pues alargar un poco más esta historia por aquí, por Nueva Zelanda. Pero sí, han sido tres años duros con el COVID, con toda la situación que hemos vivido en todo el mundo y no fue fácil. Pero bueno, ya te digo, estas vacaciones las disfruté, volví a cargar pilas como decimos y ahora ya a tope para este challenge que se viene. ¿Tienes planeado volver a Europa alguna vez? No necesariamente a España, pero probar algo quizá en otra liga. Bueno, yo siempre he dicho, yo siempre tengo la mentalidad abierta. No soy de Nueva Zelanda, no estoy cerrado en Nueva Zelanda. Ahora mismo estoy disfrutando la experiencia, intento ir disfrutando año a año, temporada a temporada. Cada año o cada temporada he tenido una nueva situación, ya sea moverme de equipo o, como te he dicho, este año ir a Lockland City. Y no me cierro puertas a irme a otra parte del mundo, a otra parte de Europa. Me gusta conocer otras culturas, me gusta conocerme a mí mismo en diferentes situaciones. Y como bien he vivido aquí en Nueva Zelanda estos cinco años, diferentes situaciones, no me da ningún temor o hasta me iría ilusión poder estar o jugar en otro país. Y si es Europa, que es más cerca de casa, pues quizás un poquito mejor. Bueno, aquí la gente en Egipto, en África o en esta parte del mundo en general, bueno, desconocen el fútbol en Nueva Zelanda o Lockland City. Es otro mundo, quiero decir. Tú has estado también en esta situación antes de irte a Nueva Zelanda. Así que si puedes resumir el Lockland City como un club y el ambiente del club y las cosas más raras para ti al llegar, bueno, no solo el Lockland, pero el fútbol en Nueva Zelanda en general. ¿Qué dirías? ¿Algo que llamaría la atención a alguien que no conoce el fútbol ahí? Bueno, al final llegas a Nueva Zelanda y la liga no es profesional. Y hay mucha diferencia. A mí lo que más me chocó al llegar a Nueva Zelanda es que los campos, la mayoría o muchos, no hay Lockland City, porque Lockland City quizás es el equipo más profesional en esta liga semiprofesional. Es decir, las instalaciones, lo que forma el club, el staff técnico, cómo entrenamos, los días que entrenamos, todo lo que envuelve Lockland City quizás es el club más profesional y por eso quizás más laureado en Oceanía de los últimos años, porque la gente que hay detrás y la gente que forma Lockland City son gente de mucho nivel y por eso cuando van a los mundiales de clubes compiten y algún año han hecho una buena campaña. Pero al final la liga de Nueva Zelanda no deja de ser semiprofesional, todos los jugadores trabajan y lo que más me chocó fue los campos. Como bien te digo, vas a jugar a parques, parques públicos, donde ponen dos porterías, marcan la línea. Y bueno, a mí esto me soptó bastante porque en España juegues en la división que juegues, ya sea la última o la primera, el campo de fútbol es el campo de fútbol, hay la valla, hay el estadio, hay los vestuarios y allí te encuentras el campo de fútbol, sea más grande o más pequeño, campo de fútbol es el campo de fútbol. Y aquí llegabas en un parque donde los vestuarios para ir al baño, al toilet, son compartidos. Es decir, yo antes del partido este año me ha pasado dos o tres veces de tener que ir al baño antes de salir al campo y encontrarme aficionados con la cerveza hablándome mientras estaba meando. Y era como, esto solo puede pasar aquí. Es decir, voy a jugar un partido y me encuentro a mis rivales en el baño, a los aficionados, a los niños, a los abuelos, todos. Y bueno, es algo diferente y es una cultura que hay aquí. Pero bueno, a mí es lo que más me soptó y más diferencia porque esto, ya te digo, en Egipcio es imposible de que encontrarte un jugador en el baño dos minutos antes de salir al campo. Pero sí, son esas situaciones que te encuentras aquí en Nueva Zelanda. Bueno, jugar en Nueva Zelanda no solo te permite conocer a Nueva Zelanda, pero también a toda Oceanía. O sea, supongo que te ha tocado jugar en lugares, islas, en países que no estabas familiarizado con estas, ¿sabes? O no tenías muchas informaciones geográficas sobre estos lugares de Oceanía, ¿no? Bueno, yo te digo, es mi espina clavada porque yo firmé por el Oakland City este año, ¿no? Y una de las cosas que me hacía más ilusión era jugar en las islas del Pacífico. Y justo este año, por el tema del COVID, se acabó jugando en Nueva Zelanda porque era el país con más seguridad por el tema del COVID y no pude viajar a las islas. Y es algo que tengo ahí dentro y que espero este año que juguemos la Champions y poder ir a las islas. Porque ya te digo, cuando viajas, la ilusión es ir a las islas del Pacífico, ya sea Tonga, Samoa, Vanuatu, Fiji, Tahiti, Papua, Nueva Guinea, conocer, visitar esos países y jugar allí porque todas las anécdotas que tengo de los compañeros de equipo son graciosas y muy bonitas porque son países muy diferentes de los que no estamos acostumbrados, sobre todo viniendo de Europa, y me hace mucha ilusión. Y era algo que también tenía planeado empezar a viajar por las islas, pero al final cuando empiezas en el mundo del fútbol aquí en Nueva Zelanda son muchos meses de fútbol, pocas vacaciones y aún no he tenido la oportunidad de viajar. Pero es algo que seguro que voy a hacer antes de irme y si puedo, como bien dices, tener la oportunidad de jugar la Champions y viajar en un par de islas y jugar contra gente de allí con la afición porque en las islas aquí tienen mucha pasión por el fútbol y los campos se llenan de 20.000, 15.000 personas y es algo muy bonito que quiero vivir y que ojalá este año se dé y tengamos la oportunidad de vivir. Bueno, has dicho que la Liga I no es profesional, que los jugadores tienen otros empleos y trabajos. ¿Me puedes dar un poco de ejemplos sobre, por ejemplo, tus compañeros o jugadores que conoces que trabajan en otros ámbitos? Sí, ya te digo, la mayoría, bueno, todos los compañeros menos los que están estudiando, estamos trabajando ya sea pintores, electricistas, fontaneros, otras están en empresas tecnológicas y ya te digo, lo que hacemos es muy difícil porque son gente que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, terminan directo a entrenar y entrenamos, ya te digo, 3-4 días a la semana más el partido, ahora por el Mundialito entrenamos más días y es una fatiga física que quizás los jugadores profesionales no están acostumbrados y tenemos la obligación de tener que ganar cada partido, de competir y cuando vamos en competiciones como las que vamos ahora queremos estar a la altura, queremos competir y ganar el partido y sabemos de dónde venimos pero ya te digo, es complicado y sobre todo la temporada pasada se hizo un poco larga porque empezamos a entrenar noviembre-diciembre preparando el Mundial de Clubes del año pasado que al final por tema COVID en Nueva Zelanda no pudimos ir y los jugadores trabajando, entrenando durante 12 meses, jugamos 4 competiciones, las ganamos todas y fue muy duro porque ya te digo, al final de temporada llegamos con poca energía mental, necesitamos esas vacaciones porque no es solo ser futbolista es tener como un futbolista profesional entrenar a un gran nivel, estar a un gran nivel más el trabajo que haces durante la semana Bueno, yo sé que no eres de Real Madrid pero ¿cómo sería jugar contra el Real Madrid como es un equipo español? Bueno, ya te digo eso sí que sería un sueño ese sí que sería el sueño jugar contra el Real Madrid porque o contra cualquier equipo español ya sea Real Madrid, Barça son los grandes con los equipos que he crecido desde pequeño viéndolos por la tele idolatrando a los jugadores queriendo ser como ellos viendo los Mundiales de Clubes Barça-Madrid en los últimos años que siempre han estado allí y bueno, sería un sueño pero ya te digo lo veo muy muy lejos porque no solo competir el partido es eliminar al mejor equipo de la historia de África y si lo haces, que se da te encuentras contra otro equipazo ya sea el campeón de Asia de África o de América del Norte que lo hace muy 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 difícil también pero estamos ahí y es lo más cerca que voy a estar en mi vida de poderte tener la oportunidad de poderme enfrentar ojalá se dé pero ya te digo es partido a partido competir en el primer partido darlo todo y ya veremos hasta dónde llegamos que intentaremos que sea lo más lejos posible Por fin ¿tendrías a tu familia en Marruecos para verte desde el campo? Sí, sí la verdad es que ya están organizando ya hemos tenido la suerte de que es en Marruecos y son dos horas de vuelo es el lugar más cercano que pueden venir a verme a jugar a fútbol porque si quieren hacerlo venir a Nueva Zelanda es un poquito más largo así que sí, sí ahora estamos esperando creo que al sorteo que se va a hacer mañana mañana sí para saber dónde es la sede y a partir de ahí van a organizar el vuelo y seguro que ya te digo a mis padres les va a hacer mucha ilusión poder venir a verme a jugar un partido de fútbol porque creo que hace muchos años que no me ven jugar y la situación de estar en un Mundial de Clubes también les hace mucha ilusión Bueno, Gerard muchas gracias por este tiempo ha sido un placer tener esta conversación tan interesante contigo la verdad No, el placer ha sido mío muy bonita conversación muy a gusto he estado y bueno a ver si podemos tener otra cuando hayamos jugado al Mundialito y ojalá muy positiva por nosotros estaría con estos attention a ver si no no leon podemos just